Vamos ahora con el trote de cada domingo, gracias al Estud Santa Ana, el cual aprovechamos para mandarle el mejor de los saludos. Siguen los triunfos, siguen los... En la buena senda están muy bien, así que mil saludos para toda la gente del Estud Santa Ana, para la familia Moneto y toda la gente que está abocada al mismo, al trote. Este último domingo pasado se llegaron hasta el hipódromo de Las Varillas. En la segunda carrera, categoría segunda serie clásico, distancia 1.600 metros, Gora Arce Villano, del drive fue el señor Darío Moneto, Grady Lopase intenso, Elcides Berselli, Albion King Zipayo, el legendario Oscar Avelo, Albion King Interval, Oila Taguerre Emiliano. Dato del ganador, Gora Arce Villano, tiempo 2.04.20, promedio 1.17.19, padre Arce Tribute, madre Gora Viquín Sevillana, criador San Ramón, driver Darío Moneto. Vemos la carrera. Resultó favorito número 3. Son tres últimas atrás, lo hace intenso, cerrando el otro de los competidores, Interval. El primero y el segundo se van agrupando para descontar los primeros metros de la prueba y así ingresar a la recta principal. Por el lado interior, Zipayo, por el centro de la pista, va accionando el de Sintra Sevillano. En la tercera colocación, ganando terreno, lo hace intenso. Los participantes de esta segunda serie clasificatoria van a tomar contacto con la mitad de la recta principal, haciendo el paso frente al público. Sin variantes, la primera colocación por el lado interior mantiene Zipayo, en la segunda se mantiene Sevillano con buen ritmo. En la tercera colocación lo hace intenso, cerrando el lote, Interval. Van a tomar contacto con el Codo, donde los depositará la recta opuesta. En la primera colocación lo hace Alguien, Zipayo, el de James Cry. A Montura, el puntero, lo viene haciendo Sevillano. En la tercera colocación viene haciendo lo propio intenso. Sigue la lucha en el puesto de vanguardia para abandonar la mitad de la recta opuesta. Dominando la carrera lo hace Zipayo. Se mantiene controlando el puntero por el centro de la pista, Sevillano, que quiere pasar a la primera colocación. En la tercera hace lo propio intenso. Abandonaron la señal de marcatoria en los últimos 500 metros de carrera. En la delantera lo hace Sevillano. En la segunda colocación lo hace lo propio Zipayo. En la tercera por el centro de la pista quiere acortar metros al puntero. Lo hace el ejemplar intenso. Ya están desfilando los últimos metros del Codo. Sevillano, Zipayo, más abierto, hace lo propio intenso. Y así volcando ingreso al tiro derecho final. En la primera colocación Sevillano. Por el centro de la pista va accionando a largo camino. Lo hace intenso. 150 metros finales. El pensionista Letú Santana. Sevillano con Darío Moneto. Se impone la segunda serie clasificatoria. Últimos metros. El número 352. ¡Cruzaron el disco! Clasificatoria para la final de cuarta categoría. Primero, el número 3, Sevillano. Segundo, número 5, intenso. Tercero, número 2, Zipayo. Tiempo empleado, 2 minutos. 0,4 segundos, 20 centésimas. Arroja un promedio de 1,1772. Para la distancia de los 1,609 metros. Marcador oficial y se paga 3,52. El ejemplar ganador de la segunda carrera, Gorard Sevillano. Pertenece al Estud Santana de Sintra. Darío Moneto lo condujo a la victoria en la segunda y última serie clasificatoria. Reiteramos el tiempo. 2 minutos, 0,4 segundos, 20 centésimas. Arrojando un promedio de 1,1772.